La agenda de la Reina Leticia y la Princesa Leonor se estrena y estos son los eventos confirmados en los que las veremos. Estrenando año y confirmando compromisos. Si bien la familia real española aprovechó el periodo de vacaciones navideñas para mantener un perfil bajo, 2024 trae una agenda de compromisos oficiales en los que la Reina Leticia y, su primogénita, la Princesa Leonor serán protagonistas. Estos son los eventos confirmados hasta el momento. La Princesa Leonor, 18 años, recordará el 2023 como el año en el que alcanzó la mayoría de edad, en medio de entrenamientos intensivos que la preparan para ser la próxima reina de España. Suponemos que su madre, Leticia Ortiz, 51, tiene sentimientos encontrados respecto al ciclo que acaba de terminar. Por un lado está el orgullo de ver crecer a su hija mayor, por otro, la tensión generada tras revelarse una supuesta relación con su excuñado, Jaime del Burgo, 53, año nuevo, agenda nueva. Apelando un necesario reset de año nuevo. La familia real de España está oficialmente de vacaciones desde el 29 de diciembre hasta el primer sábado de enero. Momento en el que retomarán su calendario de actividades. La primera aparición pública de la Reina Leticia y la Princesa de Asturias está programada para el sábado 6 de enero. Un día después del magno festejo que el rey Juan Carlos I está preparando para celebrar su cumpleaños 86 en Abu Dhabi. La Pascua Militar es un evento anual que se celebra en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. Se trata de un solemne acto castrense que sirve para hacer un balance de lo ocurrido el año anterior y marcar las pautas de acción del nuevo curso. Se trata de una tradición surgida en 1782. La princesa Leonor participará por primera vez en la Pascua Militar. Su primera aparición del año ocurrirá ahora antes de que tenga que retomar su entrenamiento en la Academia Militar de Zaragoza, previsto para el 8 de enero.